Lalo Voxier inició su carrera cinematográfica siendo muy joven en 1919 con Juan Sin Ropa con Héctor Quiroga, Julio Escarchela y Camila Quiroga. Luego vinieron El Canillita y La Dama de 1938, con dirección de Luis César Amadori, y encabezado por Luis Andrini y Rosita Moreno. Mandinga en la Sierra, 1939. Con Nicolás Freges y Luis Abeil y Centauros del pasado, 1944. Junto a Santiago Gómez, Suyanita Jordán, se despide definitivamente de la pantalla grande con las tres ratas en 1946 con Mecha Ortiz, Amelia Benz, María Duval y Miguel Faust Rocha. Entre otros, galán de cine durante las décadas del 30 y el 40. También trabajó en teatro donde hizo decenas de obras dramáticas. Trabajó como primer galán para la compañía de Camila Quiroga una suma de mil pesos mensuales. Más que el presidente de la nación que recibía 600 pesos. En 1935 es solicitado por el actor Francisco Álvarez para integrar Compañía Argentina de Grandes Artistas Los Ases que éste formó. Posteriormente, con la obra Los Zorritos que presentó junto a una compañía que formó con Ernesto Vilch, Ana Lasalle, Pablo Atiardi y Daniel de Alvarado. Fue gran amiga de la actriz Eva Franco a quien conoció en 1945 y trabajó en el teatro liceo siendo su galán.